sábado de la semana 33 del tiempo ordinario del evangelio de lucas 20 27 40 en aquel tiempo se acercaron algunos saduceos los que dicen que no hay resurrección y preguntaron a jesús maestro moisés nos dejó escrito si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos que tome la mujer como esposa y de descendencia a su hermano pues bien había siete hermanos el primero se casó y murió sin hijos el segundo y el tercero se casaron con ella y así los siete y murieron todos sin dejar hijos por último también murió la mujer cuando llegue la resurrección de cuál de ellos era la mujer porque los siete la tuvieron como mujer jesús les dijo en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio pues ya no pueden morir ya que son como ángeles y son hijos de dios porque son hijos de la resurrección y que los muertos resucitan lo indicó el mismo moisés en el episodio de la zarza cuando llama al señor dios de abraham dios de isaac dios de jacob no es dios de muertos sino de vivos porque para él todos están vivos intervinieron unos escribas bien dicho maestro y ya no se atrevían a hacerle más recordemos la diferencia notable entre fariseos y saduceos los fariseos sí creen en la resurrección de los muertos mientras que los saduceos no otro aspecto a recordar de estos grupos es la condición o situación social generalmente los fariseos eran gente sencilla del pueblo mientras que los saduceos por lo general eran casi todos de clase noble y más bien ricos la pregunta que hacen los saduceos a jesús tiene doble trampa la referente a la resurrección y la del cumplimiento de la ley del levirato esta ley pretende perpetuar el nombre y asegurar el mantenimiento de la propiedad familiar algo típico de las clases pudientes para también mantener bienes de la familia esta pregunta sólo puede salir de alguien cuya vida está únicamente centrada en sus propiedades la respuesta que da jesús es tajante y sin titubeos cita al mismo moisés dios de abraham dios de isaac dios de jacob no es dios de muertos sino de vivos porque para él todos están vivos y respecto a mantener vivo el apellido familiar en la otra vida no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio por eso los escribas felicitan al maestro porque ha dejado en ridículo a los saduceos pero a nosotros se nos abre una reflexión también revisar mis motivaciones para realizar ciertas cosas los saduceos no miraban más allá de la tierra la vida es lo que ves con la muerte se acaba toda posible forma de vivir esto como como creyentes nos parece una barbaridad sin embargo en el momento de hacer y de realizar cuáles son mis mis motivaciones que motivaciones tengo recibe la bendición de dios todopoderoso que es padre hijo y espíritu santo amén en el momento de alcanzarosseh si tarda baja ¡M faculty base! y